Bueno, un partido importante, difícil, con un rival que juega muy bien, un rival que tiene mucha velocidad, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, con muchas variantes, sobre todo con una muy buena pelota parada en la cercanía del área, y bueno, eso indica que sobre todo en el primer partido tendremos que tener mucha atención y sobre todo enfocar un partido de cerrar todas las jugadas rápidas y veloces que tienen hacia adelante. Bueno, nosotros buscamos siempre ir sumando escalón por escalón, y no aislarnos de eso, que eso nos da la fortaleza para seguir automotivándonos con el partido que va a venir. No somos de pensar objetivos muy largos, está claro que el hincha y la gente es normal que se pueda ilusionar con siempre lo mejor para un equipo, pero nosotros vemos la realidad, y la realidad nos indica que tenemos un rival duro, un equipo que juega muy bien, y que no no nos podemos aislar de ese pensamiento para poder competir en la eliminatoria. Bueno, los que son seguramente candidatos, creo que tanto Barcelona, Madrid y Bayern Múnich, tienen una diferencia con el resto. Y después estamos los otros que intentamos pelear, el Everkusen, Chelsea, el PSG, nosotros, y creo que por ahí saldrán los equipos que sorprenderán este año. Un momento importante, y el partido entero del Chelsea. Yo creo que el partido de Londres fue la mejor manera que se interpretó un partido ante la dificultad de empezar con un gol en contra y la capacidad de reaccionar y sobre todo de hacer un segundo tiempo extraordinario.